San Juan, ¿qué actividades hay en el municipio de la capital? Bueno, el municipio, primero, buenos días a todos. El municipio de la capital ha dispuesto a hacer una celebración todo el mes. Comenzamos el sábado pasado, el viernes en realidad, con el inicio de una muestra en el Centro Cultural San Martín. El sábado estuvimos de feria de diseño en la estación también. Y este viernes en el auditorio está un show donde canta Gisela Aldeco, los hermanos Gidela, Lugo Mixtura, los caballeros de la guitarra y recita César Ruiz Bustelo, que no sé si lo han tenido la oportunidad de escuchar, pero quien no lo ha hecho, realmente es exquisito escucharlo. Eso va a ser en el auditorio a las 21 horas. En el Cine Teatro Municipal, el día sábado, el día 11, hay una obra escrita por Alejandro Segovia, por Ale Segovia, actuada también por todos San Juaninos, y cantada también, porque es una comedia musical, que se llama Patria San Juanino, y emula a eso que nosotros estamos tan acostumbrados y que todos hemos vivido, al festejo de un matrimonio que cumple aniversarios de casado y que invita a sus vecinos y a sus familiares. Esto es a las 21 horas en el Cine Teatro Municipal. El día 12 es nuestra gala en el Teatro del Bicentenario, con el Ballet Folklórico Nacional, donde van a haber 50 artistas sanjuaninos. Se hizo un casting, se presentaron, lo seleccionó el Ballet Folklórico Nacional, así que además de las personas que vienen de Buenos Aires a bailar, bailan 50 artistas sanjuaninos. El 13, por la demanda que hay, repetimos el espectáculo del Ballet Folklórico Nacional, lo realizamos nuevamente, se llama San Juan por Mis Cuerdos, y el 13 en la mañana, a partir de las 11 y media hasta las 18 horas, estamos haciendo una gran fiesta en el Pueblo Viejo, donde además del show artístico van a estar las ferias de las colectividades para poder almorzar a precios muy convenientes, la Universidad Católica con su facultad también de, donde va a dar platos típicos sanjuaninos, y también vamos a tener campeonato de truco y ajedrez para quienes quieran jugar, también va a haber una quermés, y van a estar actuando Belén Ramet, Claudio Rojas, y los raviolis que vienen a acompañarnos. ¿Esto sería en la Plaza Juan Jufré? Juan Jufré, absolutamente gratuito, todas las actividades absolutamente gratuitas, y en la Plaza Juan Jufré es para acompañar el feriado, para pasar un lindo día en familia, para llevar a los chicos, porque van a haber juegos para chicos, el espectáculo de los raviolis es para todas las familias, así que estamos muy contentos, el día 14 en el auditorio volvemos con el Mozarteón, en una función conjunta con el pianista argentino-canadiense Alexander Panissa, y el 16 bien argentino en el Teatro del Bicentenario, donde el espectáculo que viene con Natalia Pastoruti, Facu Toro, se le van a sumar en esta oportunidad Raúl Lavier y Liripino, que vienen como novedades, que antes no habían venido a San Juan, y el 19, la vuelta inicia, así que como verás, es un mes sumamente activo, estamos con muchísimas actividades, y estamos esperando que los capitalinos, las capitalinas, y todos aquellos que transitan con San Juan, nos acompañen en esta maratón de Capital Saluda de San Juan. Claro, ahí, bueno, sería una agenda bastante nutrida, culminaría entonces el 19, entonces actividades, o sigue algo más después para fin de mes, teniendo en cuenta que viene el día del padre. La celebridad, no, además tenemos la celebridad de nuestro santo, patrono, San Juan Bautista, así que el 15 comienza la novena en la catedral, estamos el 24 terminando, el 24 terminando la novena, y haciendo la procesión a San Juan Bautista, con una fogata en el lobito, recordemos que el Papa pidió en su última encíclica, el colado del planeta, y la provincia adhirió a esto, así que respetando todo esto medioambiental, lo vamos a hacer con unos quemadores, lo vamos a hacer con tres quemadores, la fogata de San Juan Bautista, por el cuidado mismo del medioambiente, repitiendo la palabra, y ahí también va a haber un show artístico, con motivo de nuestro santo patrono.